Estuvimos junto con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, trabajando juntos con toda la campaña de prevención del dengue, yendo casa por casa, explicándole a la gente que no quede agua servida, que no quede agua depositada, ni aún recipientes chicos, porque ese es el caldo de cultivo para los mosquitos, para reproducirse. Y también, muy importante, el mensaje de que, ante el más mínimo síntoma, que vayan al médico, que consulten, no se dejen estar, no se automediquen. Vamos a seguir con esta campaña de concientización, yendo a todos los barrios de la ciudad. Y hoy lo hicimos con el Gobierno Nacional, con lo cual eso le da más fuerza todavía. La lucha contra el mosquito es muy importante, y la lucha contra el mosquito es importante no solo el Estado, sino la comunidad organizada, que es lo que hemos visto acá, gente que sabe de qué se trata, el barrio está organizado. Me voy contento de ver la acción que se está haciendo, y vuelvo a decir, la estamos haciendo en todo el país, juntos, cada una de las jurisdicciones. La nación y el mosquito no tienen jurisdicción, hay que trabajar juntos en todos lados.